Muy bien, siguiente sonido, la sal, dibuja o brujo, respira, muy bien, bota, respira, bota, respira, bota y bocal, muy bien, respira, bota, respira y abajo, abajo, muy bien, ahora vamos a empezar con el sonido agudo, desde aquí hasta allá, diciendo un color que va a ser el color verde, 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 agudo, verde, verde, o es turno de ahí, verde, azul, ah, otro color, muy bien, otro color, o verde, 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 azul, muy bien, otro color, blanco, verde, verde, ok, siguiente, verde, otro color, muy bien,